hola amigos bienvenidos un día más y vamos a continuar con nuestra serie de asca como viste el último día estamos preparando algunas cositas pero todavía nos queda mucho por hacer y una de las cosas que estoy viendo es que la gente se está comiendo la carne o la comida cruda y apenas pues hay comida va a llegar un invierno no quiero que tengamos no quiero que tengamos el mismo problema no quiero que tengamos las mismas los mismos fallos que en inviernos anteriores y bueno como hay carne y demás para preparar voy a descuartizar una cuanta para dejarla preparada y para dejar carne de comida preparada si no tendremos que poner otro cocinero pues puede ser puede ser que acabemos teniendo que poner otro cocinero y habrá que verlo lo que voy a decirle a esta gente que no saquen ni huesos tú la gente huesos por favor ahora mismo ninguno o muy bajo pero la carne preparada la prioridad a la carne roja vale para la carne roja va a tener que tener esto y el cuero vale he preparado un poco de comida que no me encuentro yo por la mañana sin comida a la gente a ver carne hay por lo tanto no me tengo que preocupar y hay pescado también se está pescando tanto más o menos podemos unas malas me pongo yo a pescar y me pongo aquí a sacar pescado por un tubo y el de cuero la cabaña del cazador es mejorable y yo no sé qué pasa con esta gente creo que no tengo para el tema de las pieles de cuero y tal así que bueno tendremos que ponerlo ahí ahí tengo el constructor nocturno trabajando que lo tengo que poner a que entrene si lo pongo a entrenar no quisiera que me pillaran otra vez algún bichejo por aquí está lloviendo vamos a aprovechar para coger el agua de aquí debería haber un balde un cubo o algo para transportar agua para yo rellenar esto el agua de la lluvia a ver lo del agua aquí no voy a dejar espacio si lo pongo ahí eso es por ahí no quiero que falte agua mientras que haya agua que se pueda a lo mejor no cocinaba porque había poca agua también el bicho no creo bueno por pensar de alguna manera venga a currar hombre ya voy a poner las sopas de carne estas para que la gente coja comida hay que coja la comida de ahí esta casa se está malobrando tendré que estar pendiente también ella tenemos que estar pendiendo un montón de cosas por lo que veo así que vamos a seguir con ello y vamos a ver que podemos hacer yo le voy a dejar comida como para un día entero para todos el recolector de verduras no está teniendo verduras se la están comiendo toda esta gente antes oye de cocción lenta te digo una cosa si la cosa se pone tonta o los pongo a cocinar carne directamente las cosas se nos pone tonta las podemos poner a cocinar carne oye esta gente a cocinar carne directamente en el fogón sin olla y sin leche voy a probar una cosa gente esto va a salir no esto no deja cocinar tiene que haber cuatro ingredientes abajo siempre digo a lo mejor puedo probar a hacer una sopa aguada pero lo dudo pre pescado hay un montón también el depósito de pescado está lleno entiendo que como está lleno tiene para 20 voy a poner el otro para que este tipo lo vaya dejando más ahí ¿cuánto puede este depósito? otros 20 amplía mucho lo que quiero es que acabe esta ya esta comidilla y yo puedo seguir terminando mis cosas vale lo de la madera aquella solo me falta me ha quedado cosas aquí por terminar esto que me falta un tablero tablón tablón figas creo queda tablón de esto si hay tablón me lo hará este mañana ya terminamos esta puerta la cuestión está no era eso lo que quería vale la cuestión es defender al final porque si van a dar la vuelta por allí no me sirve de mucho si van a dar la vuelta por el agua al final dar la vuelta por el agua no me va a hacer miedo de mucho eso con la que está cayendo ahora sí lleno yo esto se me quema la comida venga a comer que me he preparado la comida durante la noche en el almacén trabajan dos tengo cuatro obreros no pueden entrar más que dos en el almacén vale arquero arquero guerrero guerrero vale el obrero lo sé que lo va a ir a entrenar este lo vamos a entrenar y ya me quedaría ir acabando cositas la atalaya esa me gustaría terminarla a lo mejor me traigo los jododín aquí aunque me van a atacar allí y yo voy a atacarlos allí me los voy a cargar allí pero los jododín estaría bien tenerlos y la puerta aquella hay que acabarla esto ¿está terminado ya esto? ¿qué hará que me falta allí? dos de esas todavía me pongo arco defiendo yo hombre si atacan la puerta desde aquí tienen una buena defensa ¿vale? no lo que yo quisiera pero vale vale conseguido yo hacer aquí un cuadrado para poner mi atalaya la cuestión es como subo a la gente aquí arriba yo creo que aquí me he quedado bajo creo que aquí me he quedado bajo vamos a entrenar pues eso vete a entrenar el camino empieza aquí ¿no? aquí va a ser exacto vale eso por ahí esto por aquí está bien está bien porque el juego intenta no quedarse atrapado me gusta porque lo consigue digamos más o menos lo consigue no quedarse atrapado ¿vale? como que te va elevando y tú te subes la murallilla que yo quería subir o sea donde yo estoy intentando donde yo estoy trabajando te ayuda a trepar por la murallilla esa eso eh eso eh eso eh eh coño querés darle a su sitio ahí 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 ya vamos nivelando y lo vamos pillando a su sitio y lo vamos a tener si ya que he empezado por ahí, sigo por ahí eh, cuidado no me quiero caer y seguimos con nuestra murallita gente, esto lo vamos a poner a full, por cierto, bienvenidos a todo, no he dejado por como siempre os digo que tengo por ahí un enlacito para todos los que quieran seguir viendo la serie vale, ahí tenéis un enlace con toda la serie completa que se me ha ido, el saludo al principio ya sabéis un poquitín pero ahí tenéis el enlace por si queréis ver la serie completa digo siempre voy a disfrutar desde ahí desde ese enlace hostia, tu puta me he caído Dios tío, me he dado me he hecho daño de verdad en esa caída en esa caída me he hecho daño de verdad para ahí varias cosas que no me dejan por culpa de los árboles y yo no tengo ahora para ese árbol voy a hacer otra puerta por aquí por donde están los árboles estoy complicando mucho la vida a mi gente a los amiguetes a ellos currar pero es lo que hay tienen que dar unos rodeos más grandes tienen que mirar por donde van a entrar tienen cositas que mirar y que hacer ahora se les complica la cosa y si intentan hacer así un poquito pero dan la vuelta por donde no es ah, porque aquí hay un poco de camino tío mierda eso se viene para acá porque esto estaba hecho como camino y hostias que se me ha daliado esto un poquito ¿no? mucho mucho me ha daliado esto un poquitín mucho me ha daliado eso un poquitín mucho me ha daliado esto mucho espérate yo, te voy a preparar el camino por aquí no te preocupes ha sido un fallillo técnico aquí vale vale esto tendría que ir ahí pero lo voy a poner ahora por un motivo me hace falta recrecer esto hacia allá va a cerrar eso si quieren entrar le va a quedar muy poquitos sitios y uno de ellos es la playa lo que no sé es si cerraré la playa de algún modo con murallas por si acaso la parte de la playa la tendré que cerrar no ahora como cancelo esto me da culpa tengo que arreglarlo otra vez me da un golpe creyendo que iba a bajar en vez de subirlo iba a llenar en vez de subirlo y claro lo termino de bajar no te preocupes que vais a poder entrar ya venga voy a hacer la entrada por aquí buen camino aquí la gente venga por aquí que era eso lo seramos una buena puerta y ya está pues ya está que esto se quede que no sea un escalón claro no vaya gracia esto me cuesta la vida hacer lo derecho que hago la hostia con los caminos a veces se me pone más atravesado para hacer los correctos no es perfecto pero por lo menos saben por dónde tienen que tirarnos en una subida y una bajada un poco escabrosa pero es lo que hay si queremos una protección también decente que no que no Vale Tiene que haber otra herramienta Para desniveles, tío No Tengo que conseguir poner ahí Ponga como se ponga Eso Y ya con eso no podrían pasar, creo yo La gente da la huerta No le gusta el sitio, parece ser Pero no podéis dar la huerta Tenéis que venir por aquí Por mucho que esto esté pendiente Tiene que haber Voy a intentar regular esto un poquillo Si lo podemos hacer que se regule Para que sea un camino Si no Creo que no por esto Creo que no voy a poder por esto Pero está la construcción Solo tenemos que arreglar poquito a poco Como sea Como sea Como sea, tengo que hacer yo aquí un camino Mierda Voy a morir de ese Con la tontería Quería hacer cosas y no me acuerdo de las cosas Tengo ahí una tarea liada con eso, tío Ese camino Y es que Lo voy a poner por ahí Porque ya se me han perdido en hacerlo ahí Lo voy a poner por allí, tío Creo que me quedan cuatro días Y yo estoy muy confiado Como el ataque este sea mucho más duro que el otro Me voy a acordar luego De todo lo que llevo Perdido de tiempo Perdido de tiempo De favor de ponerte bien Anda Ahí Ahí Vamos Eso Hay que igualar esto Para que la gente pueda subir por ahí a gustito Esto ya parece otra cosa Parece una subida más o menos El tema es que no voy a poder meter La puerta donde la he puesto es la primera vez La voy a tener que meter Un poquito más adelante Y no El allanar eso Me va a fastidiar también Aquello Me va a resubir esto un poquito Me puede meter la pata Creo que esto es una subida y bajada Medio decente A ver si hachas de hierro Para mí A ver si hay comida Agua siempre va a haber aquí ya Con todo lo que hay aquí Por meter de agua Con todo esto Ahí recogiendo agua Yo creo que agua va a ser A ver siempre Bien A ver herramientas Estoy viendo demasiadas herramientas de esta Que la vamos a destruir Creo que todo el mundo está cogiendo hachas de hierro Que no tengo a nadie haciendo Hachas de piedra Y hay 20.000 hachas de piedra En la aldea Yo no sé quién hace las hachas de piedra Yo no creo que me haya equivocado en ningún sitio Hacha de piedra no está puesta en ningún lado No puede haber ahí errores ¿Qué dejará ahí? Hay que terminar la atalaya Y a esto lo que me falte Empieza llevar los zapatos Vale Me faltan dos Me faltan vigas 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 Quiero darle prioridad a las vigas Me hagan las vigas para la puerta esa Yo puedo seguir terminando Todo lo que me falta La pervera se me empieza a caer abajo también Vete por aquí Y vamos a terminar con esto Tengamos ya las defensas preparadas Por aquí también habría que hacer una salida Aunque bueno Cuando haya más gente Darán más vueltas Pero como hay más gente Todo va a ir más rápido Así que tampoco me preocupa Podré llevar esto Que sea muy cerca de la playa Hasta estas piedras No puede por cerca del agua Está cerca del agua ¿Verdad? Esto no parece que sea porque esté cerca del agua No me deja No sé si es por cercanía al agua O bien porque no le sale al juego de las narices Claro, si no puedo poner ahí La mierda del agua Tengo un problema Se me van a colar por cualquier lado, ¿sabes? No se puede hacer una Cerca al lado de la playa Por lo que veo entonces Tengo que hacer una segunda muralla Por algún lado Por aquí puede entrar cualquier bicho Mejor a través de esta piedra Que le puede parar o algo Habrá que mirarlo Pero veo que puede ser un problema El tema de que no se pueda Por el tema de la playa Eso me mosquea mucho El tema de la playita Me mosquea muchísimo El tema de la zona de la playa Me mosquea mucho Que yo no pueda ahí Construir Pero si puedan pasar los bichos Que se ve que pueden Vaya Me ha roto la azada No, tengo otra azada Tío, la de hierro Quiedra me da igual Podemos poner más huertos Para este Por ejemplo también Vamos a poner un huerto de remolacha No sé si le han hecho ya el huerto nuevo Pero no le tengo puesto Lo que tiene que hacer ¿Vale? ¿Remolacha es fuera de temporada? Pero está a punto De llegar la temporada Así que la vamos a dejar Porque está a punto De llegar la temporada De remolacha Sabéis yo por algo De comida Para mi personaje Voy a dejar esto ya por aquí Están mal Por ahí arriba No pueden bajar Eso es una bajada Que tendrían que hacerla ahí Yo creo que por aquí Un personajillo No puede bajar Bueno, por aquí A lo mejor puede Un poco de suerte Pero bueno, eso lo subo Un pelín más Y ya está Y las moscas Esto le doy un poquito Más de subida La subida está aquí Tú, Visejo Que ahora sí te has quedado Medio atrapado Está guay porque se desataca Pero la verdad es que tiene una función De desatascar Pero aparece en el barco Que tampoco esté muy lejos Pero hasta ahora No he tenido que tirar de ella Hasta ahora no he tenido que tirar de ella Esa función De desatascar Vale, murallas aquí Que es mejor La torre de ramas Esta o la atalaya No sé Para vigilar Igualmente voy a poner una de estas aquí Para cuando termine varias cosas 38 de daño ¿Con qué peleas tú? Con espada Me encanta Esta flecha Para mantenerla por la trulla Pero ¿y dónde está la flecha? La flecha tiene que haber de sobra La flecha tiene que haber de sobra No hay aquí El depósito Y esta chica Creo que dan flechas aquí Pero no creo que sea por falta de hueso ¿No? Bueno, no le veo hueso ahí Pluma tiene pocas Pero también tiene Así que no creo que sea problema Tiene que haber pluma Y cosas para aburrir ahí Un cosito pequeño Ahí pluma Ponerla ahí para las flechas Tiene que haber una forma De que a lo mejor la mina O algo Sea más profunda O algo Para que no falten materiales ¿Has hecho las vigas Que me hacen falta? No, ¿no? Viene a hacerla Creo, ¿no? Creo que sí A ver si va a ser la viga O me va a ser un pilar Confío que me haga vigas Me digas No me hagas pilares ¿Vale? Eh, ¿qué pasa? ¿Me puede hacer vigas, tío? Que quiero terminar la puerta Y quiero quedarme tranquilo ¿Qué hago con tu muela? Esa talalla ahí Ya está muerta de riza Porque ahí no hace falta Aquella puerta Sí la tengo que terminar pronto Y lo que necesito yo Es mi hacha De hierro Para seguir terminando Mi muralla Si me quieren atacar Que me ataquen Pero por un par de sitios Solo Mierda, se me ha roto también El pico de hierro Ya vamos mal Se me rompió el pico de hierro Me mueres de hambre literalmente Y es que me muero Y me muero, ya verás Ahora para que no haya uno Un trozo de carne siquiera Allí Lo dejo siempre Hasta última hora Vale, aquí A ver si me cura El amigo Y espera que me cure Porque así si viene el ataque Lo tengo defendido El almacén da huerta De un lado para otro Ya no sé si La invasión en tres días Me tengo que ocupar yo Me llevaré allí Algún guerrero Y ni me cura amigo Ahora te cambio de sitio Otra vez Tú que eras pescador o algo Llevas la vara esa De pescar, ¿no? Despedido Que no hace falta curar a nadie Bueno, pero estas son ramas largas Pero Tiene que haber de todo, chicos No solo ramas largas de las buenas Ramas largas de las otras también Voy a arreglar mi pico Voy a arreglar mi pico Que solo me falta Una varita de madera Hay varas de madera Vaya gracia Gran pico de hierro En bruto Pues casi que mejor eso Tengo el pico Pero tengo el gran pico De hierro Claro, ahora esta Va a intentar hacerlo de nuevo Otra vez Nunca viene de más No he probado así Con este gran pico No puedo Se podría picar la mina Más profunda O algo Habrá parte de la mina Que se puedan picar Con este pico Enorme Entiendo que no Es que me he quedado sin hacha Me he quedado sin varias cosas Tengo gran hacha de piedra Esta Que para esto me sobra La invasión la tenemos pronto Cosa que no me agrada Las materiales a los A los obreros Que tengo cuatro obreros Esos cuatro obreros Luego van a acabar De defensores Bueno, todos los que tengan Buen ataque Van a acabar de defensores Y les voy a poner allí Una zona de defensa Para que se vengan a ayudarme Al ataque final Al ataque Bueno, al ataque de los 90 días Sí, más o menos Ahora si no Me traigo yo mi carretilla Ahí viene esta gente A llevarse cosas Para el almacén Y cosas Ah, creía que tú bajabas Por ahí Digo, si tú bajas por ahí Los enemigos también Ya me había asustado Amiga Pues si tú puedes Los enemigos también Entonces ahí sí Tengo yo un problema Ahí es donde empiezan Mis problemas Si tú puedes El enemigo también Ahí empiezan mis problemas Ahora tengo que poner Una defensa En cada esquina Para cuando vengan A atacar Voy a buscarme Si hay hachas De hierro allí Pero yo creo Que las defensas Van a estar Súper, súper Preparadas Más allá Más allá De que después Cuando vengan Esa gente La mitad No me sirva De nada Pero bueno Vale Pues por aquí No hay pasillo Si queréis venir Tenéis que dar el rodeo Esto lo tengo que arreglar Para que esto No esté aquí Pero claro Creo que me choca Ese árbol Y por eso No lo puedo poner Porque ese seguramente Tenga que quitar el árbol Con ese que seguramente Tenga que quitar el árbol Y si no quita el árbol No puede Pero por aquí No creo que puedan pasar Los bichos tampoco De momento Eso está bien Ahora lo que hay que hacer Es por aquí también Un foso Aquí hay que ir haciendo Un foso Para que no se puedan subir Por el borde Si no Estamos las mismas Eso no se puede Por esto Pero eso lo arreglamos Ahora Llegamos con nuestro fosito Llegamos con nuestro foso Reformación por ahí dura Gente Cuándo un poquillo Con ella Para que Pille medio Si pilla medio Pero al pillar medio Ya me lo arregla El resto me sobra ya Esto de foso Me sobra ya Ya te voy a seguir Poniendo el resto Ahí yo tengo que limpiar Por aquí Mucha mierda Que limpiar Por aquí todavía Lo que estoy por piquitar Es el pico de hierro normal Y dejar que haga solo Pico de hierro grande El pavo este Para que quiere hacer Los dos tipos de picos Y el grande mejor Que gaste más material Más hierro Realmente con que tenga Uno grande Sobra el pequeño Lo que pasa es que no tiene semilla No sé por qué no lo tiene sembrado En tres días Debo tener todo esto Más que preparado Chavales Por si me traigo Para acá El ojo de Odín A la defensa Por agua No llevo agua Y al final me empieza a quitar vida Y tengo que estar preparado Para ello No venga el ataque Hay que estar bien preparados Tengo comida Pero bueno Me encanta Hacer esta forma así Me encanta como Picepica en este juego Es bastante O sea Es mejorable Porque podría tener también Para subida y bajada Para hacer los caminos Y tal Pero yo creo que los caminos Los puede hacer Si le hace Es como Si le va jugando Con alturas Lo que pasa es que todavía No le aprendí yo ahí a darle Pero seguro Que se puede hacer mejor Quiero romper el material Ni la corteza Ni nada Lo vengan a buscar Eso que se ha escuchado Muchos ruidos por ahí Por aquí He escuchado algo No sé si un bug De sonido De vez en cuando Como No un bichillo Pero algo Algún tipo de bug De sonido O algo Que haya que buguear Algún bichillo Parecía como un esqueleto Ahí haciendo ruido Imagino que también Serán sonidos Del bosque Será sonido Lo que puede ser también Conejillos Comiéndose El material Va a ser un segundo almacén Va a faltar materiales La gente recogiendo materiales Y necesitan más gente Recogiendo comida Y más gente recogiendo De todo Eso está claro Esto lo tengo muy claro Aquí Aquí es el mejor sitio Para hacer el foso Aquí voy a quitar esto de aquí Voy a deforestar todo esto Y a ver Qué tira De aquí Y a ver La hecha se me va a ir A la mierda Ya mismo Hay hambre Una de sangre A las 3 de la mañana Yo sabía que escuchaba ruido Pero No sé si tiene algo que ver ¿Dónde estáis? Hay vichillos Aquí vale Eh ¿Tú quién eres? Ah Tú eres un Mierda Estaba cubriendo Que coste Pero bueno Si tú dices que no Vale Que coste me estaba cubriendo Anda ya Hombre Esqueroso Estas mierdacillas Ha venido a darme la lata Cuando me quedan dos días Para el ataque Porque esto Más raro tiene el suelo ¿No? Por aquí Esperaremos que vengan los dragos Oye Esto me lo han jodido Otra vez ¿Eh? No me lo han jodido Es que no lo terminaron De arreglar Nunca lo terminaron De arreglar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Creo que es porque Atacan el ojo de dín Creo que es porque Tiene mil de vida Creo que es una de las cosas Con más vida Del mapa Bueno, de objetos Allí viene un amiguete Vienen dos, no uno, vienen dos ¿Dónde está allí? Acechándonos ya El portal Las criaturas que tienen que haber allí Son chiquitillas ¿Qué es lo que se nos viene en el siguiente? A ver, que creo yo que esta luna se podría ir ya Son las 7 de la mañana ya Siendo que de invierno es un poco diferente Pero No sé para qué reparo esto No, para que tengan donde entretenerse Estos bichos Cuando vengan a atacar Para que tengan donde entretenerse Cuando vengan La gente se está levantando ya Y la luna de sangre no ha caído todavía Creo que la luna de sangre se me ha ido de horario Ahí está, se está poniendo Es raro No, pues quedará más o menos un día Para que Llegue el momento Queda un día más o menos Para que llegue el momento Así que chicos Toca la hora de prepararse Para la hora de verdad Se prepara uno para la hora de verdad Para otro ataque nuevo Para un buen ataque nuevo El desfile de amiguitos De un lado para otro Venga, va Y bueno Nosotros nos vamos a preparar Para el próximo día Ya sabéis Porque se viene La próxima oleada Muy prontito Así que chicos Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis Dadle a like, suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos por aquí En el manicomio En el próximo vídeo Próximo día Vamos a ir preparando Todo lo que nos parte Y las cositas que hay que ir moviendo Y cambiando para el lugar Yo creo que hay cositas de aquí Que las vamos a ir Bueno Toda esta murallita de aquí Que hice al principio Este amurallado alto No sé si lo voy a dejar Como segunda muralla No la voy a dejar Porque realmente ahora mismo No me está sirviendo Ahora mismo esto No está sirviendo Pero bueno Sería como una segunda defensa Porque eso lo atacan Que no ataquen allí Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Y a ver qué pasa Que nos viene El próximo ataque La invasión En dos días Os espero aquí en el manicomio En el próximo vídeo Hasta luego locos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!